El doctor Mayber Aparicio, director técnico del CEDES La Paz, informó que la vacunación contra la COVID-19 alcanzó al 67%, superando 2 millones de personas inmunizadas con las primeras dosis, y esquema completo con un 55% en todos los grupos etarios. Entre los mayores de 18 años de edad, digamos que se ha desacelerado el proceso de vacunación en nuestro departamento, porque hay que recordar que la Ciudad de La Paz ha alcanzado un porcentaje de vacunación por encima del 110% de la población esperada. En la Ciudad del Alto ya hemos alcanzado el 62% de la población esperada, y en el área rural ya hemos llegado al 50%, hablando de mayores de 18 años de edad. Hablando entre 5 y 18 años de edad, evidentemente en la Ciudad de La Paz hemos alcanzado el 87% de niños vacunados de la cantidad esperada, y en la Ciudad del Alto estamos alcanzando el 56%. ¿Dónde tenemos dificultades? En el área rural, hemos llegado de 100 al 27%. Asimismo, el doctor Aparicio informó que la gobernación destinó 3,3 millones de bolivianos para la prevención, manejo y diagnóstico de personas con la COVID-19, dando continuidad a las brigadas que inmunizan y realizan pruebas PCR y antígeno nasal en los diferentes puntos. Estos 3 millones nosotros estamos asignando para dar continuidad a nuestras brigadas que siguen saliendo a trabajar y hacer vacunas. ¿Por qué? Porque nos exigen, nos piden, nos solicitan que nosotros vayamos a los colegios, a las escuelas, y nosotros desplazamos estas brigadas para poder hacerlo. Las brigadas que van a los colegios tienen dos objetivos, vacunación y hacer pruebas. Por otra parte, el director del CEDES La Paz hizo un llamado a los padres de familia de los diferentes colegios a mandar a sus hijos el consentimiento para poderlos inmunizar contra la COVID-19 con el fin de velar la seguridad de todos. Hemos debido alcanzar una gran cantidad de escuelas. Solicitamos que si de alguna no hemos asistido todavía nos envían una solicitud. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Guaynamaico.